Estas ayudas estarán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de Empleo Joven 2014-2020. El plazo para la presentación de solicitudes comenzará mañana tras la publicación hoy del anuncio y finalizará según lo establecido en la convocatoria el 31 de diciembre de 2018. El texto completo de la convocatoria se encuentra disponible en la web www.camaracampoegilaltar.com y en la sede de la Cámara de Comercio del Campo de Gilaltar en Algeciras, en el paseo de la conferencia sin número. Gracias.